Siguiendo con los actos de la conmemoración del 50 aniversario del asesinato del Guardia Civil José Antonio Pardines, se inauguró la exposición La Guardia Civil frente al Terrorismo por la Libertad y las Víctimas, que tuvo lugar en el Palacio de Miramar de San Sebastián y cuya clausura se produjo el día 31 de mayo. Dicha exposición posee un carácter itinerante por todo el territorio nacional y constituyó la primera ocasión en la que San Sebastián acogió una exhibición de estas características. En ella fue posible visionar documentos audiovisuales en la lucha de la Guardia Civil contra el Terrorismo, que se han convertido en homenaje a todas las víctimas de ETA y a la sociedad española en su conjunto por su coraje ante tal situación. La exposición está dividida en tres partes. En su inicio se encuentra la zona roja, llamada el Terrorismo y la Guardia Civil, en memoria de los fallecidos por actos terroristas. Tras ello, se halla la zona verde, que recibe el nombre de la Guardia Civil frente al terrorismo. Y una tercera parte, la zona azul, conocida como el Triunfo de la Democracia, en las que se narran las actuaciones y movilizaciones en contra del terrorismo. La oportunidad dentar con los ojos la seguridad de la Guardia Civil contra el achtergría en la Los en los semispos. Los acerques de la erosionan Los que no askedan las couts desidumbres Cómo la AI Cuenta Fuerpos Nese C palabra Amor Gracias por ver el video.